Ay, Josefina, ¿sabes qué día es hoy? Ajá, Maruja. Yo ando tan ocupada, destetando a Junior, que no sé qué día es hoy. ¿Sábado de subasta? Ay, no, querida. Esa vieja era en ese tramilenio, toda despichá, pa' siempre tener que devolvernos. Anda, nos van a sacar la leche. Pero no vamos pa'l ordeño, pues. Vamos es pa' la feria, así que a ponernos pispas pa' ver si nos compran a todas. Si se nos da el milagrito. Nada de milagros, porque fíjate que este señor está haciendo una aplicación que se llama... Ay, mira lo mal de charra, SugaNet, que funciona, ni te imaginas. Mira, 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 mira la aplicación. Estamos en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, en las instalaciones de SugaBerrío S.A. SugaNet es una idea que surge de una necesidad que tenía como ganadero de comprar los animales. Pues en esos días, la subasta local no me ofrecía los animales que buscaba, ni los precios que estaba de pronto necesitando. Entonces yo decía, hombre, me va a tocar empezar a viajar por todas las subastas, sabiendo que eso no es garantía de que encuentre lo que necesito. Entonces yo decía, hombre, debería haber algo para que los ganaderos no tengamos que ir hasta las subastas, sino traer las subastas a los ganaderos. Hemos venido trabajando en conjunto con la empresa de subastas en una alianza con SugaNet para que los ganados que se venden aquí en SugaBerrío también los puedan encontrar a través de la aplicación SugaNet. Eche, ¿y cómo funciona esa vaina? Eso es la tecnología en Monocuco, oye. Las subastas reciben los ganados, hacen su proceso de pesaje, de clasificación, asignan los lotes y los llevan a los corrales. Ahí entra SugaNet, se toman las imágenes de cada lote y se sube toda la información de la planilla al medio digital, ya queda plasmado en la aplicación, en la página web, toda esta información, peso, promedio, procedencia, hora de pesaje, inclusive las observaciones. Esto lo ve el usuario de SugaNet a través de su aplicación y puede ya tomar la decisión si oferta por un lote o no. Y sí que nos hace la vida a todos más segura y sencilla. Mira cómo la aplicación sí funciona, Maruja. ¡Ay! Y nos van a tomar fotos, caminar a arreglarnos para que salgamos bien bonitas. El ministerio a través de Asunto.co nos dio un apoyo vital para SugaNet. Nos dieron como la fuerza y nos dieron como las pautas que debíamos de seguir para poder estructurar la idea de negocio, que fuera una de negocios viables y que la pudiéramos presentar bien en cualquier lugar donde estuviéramos y en cualquier determinado tiempo que nos dieran para ella. ¿Ya has visto cómo nos mira todo el mundo? Ojalá que nos vendan con ese par de allá. ¿Cómo se llaman? Lucho y Yossi. Pero disimula, boba, disimula que no nos vean que los estamos mirando. ¿Y por qué? Porque uno nunca sabe, mi vida. Busquémoslos en SugaNet para estar seguras que son chicos de confianza.